ay buenos días bueno unos matecitos para arrancar la mañana primero que nada como andan gente tanto tiempo yo estoy volviendo del inframundo porque estuve súper enferma por ahí también se me nota en la voz o capaz que me agarra un ataque de tos y muero acá mismo porque estamos estamos porque el problema es que me he comido una almendra justo antes de verdad tuve en una semana una infección urinaria astronteritis y un virus de tos o sea yo creo que el virus incluía todo menos en la infección urinaria que eso creo que es porque se me bajan las defensas y ya porque a mí me suele agarrar infecciones urinarias o sea soy propensa a infecciones desde hace años así que estuve para atrás no quería grabar obviamente estaba con mucha tos encima eso no podía dormir un día me la voy a llorar sea cual niña porque no podía dormir o sea pasé muy mal la noche y al otro día te quería trabajar y a la tarde te dije bueno voy a dormir no podía dormir de la tos o sea en una tos no horrible fue horrible de verdad yo prefiero mil veces tener mocos en la nariz que tener tos nunca había tenido yo así ustedes que prefieren mocos o tos yo prefiero mocos en la nariz ya se entendió igual que prefieres en realidad prefiero no estar enferma pero bueno en el trabajo están todos enfermos principalmente una persona estaba muy enferma y obviamente nos contagió todos ahora yo contagia más gente hay más gente así un desastre hay muchas noticias para contarles primero aprobamos el examen nos llegó la notificación al mail nos llegó un apto ahí les estoy poniendo la foto obviamente no te ponen nota pero te ponen apto no apto igual que en la aplicación que si apto no apto así que si se va bien por ese lado aprobadísimos ahora solamente me falta conseguir algunos papeles que tengo que conseguir parecía que no pero vas juntando y los papeles ojo con los papeles certificado de nacimiento antecedentes penales vida laboral empadronamiento bueno un montón de cosas más así que eso los estoy juntando para que se me fría está caliente tengo que pagar una tasa también que eso no me tocó olvidar lo urgente urgente ya lo tenemos que era el certificado de nacimiento apostillado de argentina que eso es lo que más tarda porque tenés que meterte una página se paga con un sistema menos más que tenemos gente que nos ayuda gracias a saben quiénes son seguramente también este vídeo si no es imposible porque no se puede pagar bueno tenés el banco en esos otros bancos otra o sea está muy como limitado para argentina eso está un poco mal pero nada estamos recontentos la verdad eso es increíble para que salga todo bien lo vamos a hacer nosotros no por abogados ni nada no es difícil de presentar por lo que estuve viendo así que debería estar todo bien qué les parece este lugar me encanta por lo que no lo vi desde el inicio que los tenía y encontrar una pared blanca la segunda noticia es que renuncio a mi trabajo es algo que ya lo sabían pero no sabían cuándo ya sabían que estaba buscando trabajo y todo pero lo que no saben es lo que voy a hacer de ahora en más o en el próximo tiempo y es esto esto que están viendo voy a dedicar a finalmente a las redes y queríamos hacer esto con se va queríamos que uno de los dos se encargue finalmente de trabajar en esto todo el día porque si no tenés tiempo no se puede o sea tenemos que tener tiempo para grabar y tenemos que tener tiempo para editar y luego que tener tiempo para pensar para planificar para programar lo que sea y claramente los trabajando no podemos y se va por suerte tiene un trabajo en el que tiene una semana libre en la que podemos hacer cosas yo no yo tenía dos días y con dos días no se puede hacer nada yo tenía ganas de renunciar ya no da más dije mi último verano y ya está vamos a intentarlo voy a dar lo mejor posible para que funcionen las redes y para que realmente sea redituable porque aparte me gusta es algo que me gusta a los dos nos gusta pero obviamente él no puede irse porque necesitamos que alguien que alguno de los dos tenga un salario estable porque las redes son muy inestables entonces necesitamos tener algo de seguridad bueno lo va a hacer él que podría ser yo tranquilamente y él si estuviera hasta acá de su trabajo y yo tuviera un buen trabajo que me permitiera hacer las dos cosas a la vez sería yo tranquilamente a cualquiera de los dos nos encanta el trabajo de las redes de editar de grabar vídeos de del proyecto camper o lo que sea así que podría ser cualquiera de los dos pero bueno voy a ser yo que soy la estoy recansada del trabajo que que no demás ya estoy hace cinco años ahí ya no puedo más nunca fue un trabajo que yo elegí digamos que si lo elegí porque me servía para obviamente para todo lo que hice acá en España que fue hacer los papeles sobrevivir económicamente al principio para los dos después Seba por suerte encontró trabajo también nos permitió un montón de cosas como no sé todas las cosas que tenemos es gracias a ese trabajo también y al que tuvo Seba o sea todo es parte del proceso este o sea llegamos acá donde estamos ahora por estos trabajos que tuvimos ya llegó la etapa de cerrar eso y empezar con una experiencia nueva así que les voy a pedir el mayor apoyo de ahora más a todo lo que hagamos porque me haría muy feliz que ustedes también les guste que yo esté más por acá y suba más cosas y todo este canal va súper bien la verdad que va increíblemente bien estoy re contenta con este canal y un montón de visitas y les gustan los vídeos y cuando me voy de viaje les gusta también y no sé les gusta el canal en sí que era una cosa que yo tenía dudas y me alegra la verdad porque a mí me encanta grabar para este canal así sola o cuando me voy o cuando no estoy con Seba a mí me encanta irme de viaje con Seba y grabar para el otro canal este es como mi espacio también así que nada estoy contenta estoy calada también estoy muy asustada a ver en el peor de los casos me buscaré un trabajo y ya está si vemos que necesitamos dinero obviamente yo no lo voy a dudar voy a ir a puerta por puerta decir que quiero un trabajo estándar y ya está y volveré a trabajar y seguiré con esto pero bueno lo voy a intentar unos meses y así hacemos muchos viajes así hacemos mucho contenido y me tengo que organizar que obviamente tengo que tener un horario donde trabaje planificando organizando editando lo que sea pero yo ya lo hice una vez estar viviendo como de las redes digamos en la época de la pandemia cuando salimos de la pandemia todo ese año que a mí del restaurante no me llamaban tanto me puso un canal de inglés que este mismo canal antes se llamaba inglés baichechu donde subía cosas en inglés y también me abrió un instagram para dar clases de inglés al instagram le fue súper bien pero súper bien de que creció muchísimo y tenía un montón de alumnos así quedaba clases de inglés online entonces yo ya tengo esta experiencia de trabajar por mi cuenta y la verdad que me fue bastante bien no me puedo quejar de esa etapa que la verdad a mí me encantó voy a volver a dar clases de inglés así que si alguno quiere clases inglés me avisa en septiembre seguramente ya voy a estar disponible eso esas son las novedades espero que les hayan gustado dejo de marearlos tanto porque la verdad que hablo un montón espero recuperarme para la semana que viene porque quiero empezar a hacer ejercicio hace como un mes que no hago ejercicio desde que me fui a madrid desde que me enferme desde que nos fuimos de viaje con ceba no pude hacer ejercicio y se nota al final estás como no se me duele el cuerpo estoy como no estoy bien espero que estén pasando bien el verano y no como yo que estoy enferma si están enfermos o algo les están pasando mal les mando ánimos nos vemos la próxima con más novedades o con más viajes o aventuras o no sé que vamos a hacer en el próximo vídeo pero bueno quédense ahí y gracias por todo el apoyo y bueno nada eso que espero que en esta nueva etapa nos apoyen más que nunca en este canal y en el deseo de chichu por favor lo vamos a necesitar chau chau